Auronplay amenaza a los hackers que atacaron a Andorra Telecom dejando sin internet a todo el país durante el evento de los Squid Game. Este es el mensaje. La semana que viene, con todos estos datos, lo que haremos será ir a la policía y poner una denuncia colectiva, por supuesto. Incluso la misma compañía telefónica también va a denunciar. O sea, tenemos ya muchos datos y ahora mismo supongo que se estarán riendo en su casa. Pero de verdad, por gracia o por desgracia, os estáis metiendo con personas que tienen recursos económicos como para llevar esto hasta el final. Así que, con respeto os digo que algún día os arrepentiréis.